¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos han estado escribiendo mucho por Facebook preguntas desde el mes pasado sobre una técnica puntual que se llama la técnica ropa. Específicamente este diagrama que está aquí es falso, así no se usa. Entonces nosotros les vamos a decir cómo es y qué se debe hacer en la técnica ropa. Recuerden que saber es poder. Fíjense bien, la parte bonita o interesante de la técnica ropa es que la carga genética de una pareja, que es el óvulo, una vez fecundado, no como dice el diagrama de poner el óvulo en el útero de la otra pareja y sale el bebé. No, así no funciona. Nosotros sacamos el óvulo de la pareja, lo fecundamos con un semen de donante y después ese embrión se transfiere en el útero de su otra pareja. De tal manera que las dos son partícipes, una con la carga genética y la otra pareja llevando la gestación y entre ambas pues obviamente cuidando el embarazo que lleva pues el embrióncito de las dos gestantes. Esta explicación resulta porque nos han llegado muchas parejas y nos han escrito muchas parejas donde vienen y dicen es que en el diagrama dice que mi óvulo puede ser puesto en el útero de mi pareja y con eso ya generar al bebé. Y la idea de esto es informarles que eso no es posible. La verdad es que necesitamos un óvulo, pero necesitamos un esperma para generar un embrión y poder ponerlo en la otra pareja gestante. Entonces, por favor, la idea de nosotros es informarles que estén bien documentadas y que acudan a un centro de reproducción asistida para hacerse su técnica ropa, pero sabiendo que el óvulo tiene que ser fecundado con un semen de banco, forzosamente para generar un embrión y después ya ponerlo en el útero de la pareja gestante. Nos encantaría que realmente pudiéramos sacar el óvulo, fecundarlo sin la necesidad de un esperma y después ya ponerlo en el útero para generar un bebé, pero eso no se está haciendo o no existe actualmente. La idea de la técnica ropa es que las dos mujeres que son pareja participen en el evento de generar el bebé y de desarrollar la gestación. Entonces, una llevará la carga genética y la otra será la madre gestante. Hay que recordar, nos han tocado muchas parejas mujeres donde desean la técnica ropa. La técnica ropa es estupenda para que las dos mujeres participen. Sin embargo, hay una técnica que es la inseminación con semen de banco donde sólo participa una mujer y en general normalmente es la más joven. ¿Por qué se los explico? Porque hemos tenido parejas, pero una tiene más de 40 años y la otra tiene 30, pero la que tiene 30 era la que quería ser el útero gestante. Entonces, en estas situaciones específicas, en la edad de la mujer que quiere dar los óvulos, pues ya es una mujer con edad un poquito más alta y donde las posibilidades en una técnica de in vitro son menores. Ahí siempre les explicamos que a lo mejor valdría la pena que lo platiquen ellas y lo comenten y la mujer de 30 años con una inseminación de semen de banco y sus óvulos puede ser la que aporte los óvulos, pero también la gestante. ¿Por qué? Siempre vamos a necesitar un semen de banco. No se queden con la idea que el óvulo y mi útero y entonces no necesito de una carga genética masculina. Aquí siempre es importante que el semen va a estar presente en una técnica de inseminación con semen de banco o en una técnica ropa. La gran ventaja de que las parejas que desean la técnica ropa seleccionar al semen es que ellas mismas entre las dos decidan qué semen quieren, o sea, qué donador quieren. Y entonces podemos ver características secundarias, estatura, color de piel, color de ojos, tipo de sangre, pero eso no garantiza que el bebé salga a lo que tú escogiste. En muchas ocasiones nos dicen los pacientes, es que a mí me dijeron en otro lado que me garantizaban que mi bebé iba a tener los ojos azules. Y aunque el donante, existe el catálogo y tú escojas un donante arriba de 1,90, blanco de ojos azules, no te garantiza tener un bebé de esas características. Es muy cercano, pero puede salir a lo mejor morenito porque hay que recordar que la carga genética del óvulo de tu pareja también va a interferir o va a influir en ese desarrollo embrionario y en esas características secundarias del bebé. Entonces, otra pregunta es, ¿las dos tienen que venir a la consulta? Sí. ¿Las dos se le tienen que hacer estudios? También, porque hay que recordar que una pareja, una mujer, va a ser la que estimulemos a sus ovarios para que produzcan los ovos. Y por regulaciones tanto nacionales como internacionales, esa mujer tiene que estar estudiada al menos para hepatitis B, hepatitis C, sida y sífilis, que son las serologías. Y lo ideal, si me preguntan a mí, es que la mujer que vaya a dar los ovocitos sea menor de 35 años o de 37 o que sea la más joven. Y la otra pareja que va a ser la receptora, la que va a ser la gestante, entonces, ella también tiene que tener estudios de hepatitis B, hepatitis C, sida y sífilis, pero principalmente, pues de preferencia, que no sean mayores de 45 años, que no tengan enfermedades congénitas anteriores como diabetes o hipertensión. ¿Para qué? Para que su gestación sea lo más saludable posible. Como sea, recuerden que en CREAFAM vamos a cuidar tu embarazo durante todo el proceso, desde la fecundación y la implantación hasta el nacimiento. Gracias por ver el video.